Ale, ya por fin nos llegó la hora de poder estar haciendo este sacramento después de tanto. Whatever now, te veo ya, te veo en el altar. Mi amor, ya sabes que contigo yo me siento completa, me siento plena, me siento feliz. Todos los días doy gracias por estar a tu lado, te amo, ya tengo ganas de verte y abrazarte. Gracias. 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 Gracias.